Lo que se organizó fue un estilo liga, entre cinco clubes, dos de Fray Luis Beltrán, dos de San Lorenzo, con posibilidad uno de un tercero más y uno de acá. Eso se va a jugar sábado por medio, la gente se va a presentar a una lista de buena fea donde van a tener según como juega cada jugador su puntaje y se va a poner un límite de puntaje para ingresar cada trío para que no haya ventaja hacia nadie, o sea, todos van a tener la misma cantidad de puntaje los que ingresen al torneo. Se va a jugar fin de semana por medio, una vez en cada sede, en cada club y a su vez el trío ganador que va a representar a un club, se va a llevar puntaje y a fin de año se va a entregar trofeo a la liga de los clubes. Luis, ¿cómo se compone un equipo de bochas para representar al club? ¿De cuántas personas, la lista de buena fe, cuántos jugadores va a tener? No, la lista de buena fe, el club puede notar la cantidad de gente que crea conveniente. Tiene obligación, el club cada vez que sale, debe llevar dos equipos de tres personas cada equipo. O sea, va a ser por trío la liga, se puede hacer también por pareja o individual. Eso se va a ir determinando de la manera que se va a ir organizando mejor esto, ¿viste? Es una competición que va a tener su primer torneo, ¿es habitual este tipo de competencias en las bochas? Hay ligas en la cañadense, tenemos la liga de galvense, la corondina, o sea, hay ligas en diferentes lugares que todas pertenecen a la Federación Argentina. Esta liga recién se está armando, o sea, vamos a ver cómo reacciona este año, y el año que viene, este año se van a exigir lo que son todo el calzado, la conducta, el horario, van a tener un cierto horario para venir a jugar, y que no llegue horario, bueno, lamentablemente va a quedar fuera. ¿Cuándo comenzaría este torneo? Este torneo empieza, la prueba piloto la tenemos nosotros el día 23, porque el 24 es el día del pueblo, así que es como hacer algo por el pueblo, la pedimos nosotros a la fecha, en la reunión, y se van a jugar, lo mínimo van a ser dos fechas por cada club este año, después hay un receso y el año que viene se arma, con más posibilidad, y se va a exigir algo más, o eso, remera, o pantalón, la mayoría se juega con todo blanco, es el deporte blanco, pero no es caro como el tenis, es más barato. Luis, bueno, las expectativas me imagino que son grandes, ¿están contentos ustedes? Y estamos contentos porque vamos a tener el fin de semana un espacio para nosotros, vamos a trabajar los días sábados, porque los días domingos son que trabaja la mayoría de las ligas, y como esto todavía está empezando a arrancar, lo vamos a hacer los sábados, después es muy posible que más adelante se sientan, porque esto es cuestión de entusiasmo, cuando vean jugar se va a entusiasmo a la gente.